Mi gente, miren nomás, tan bonito que está aquí. Ahora estamos en un área de descanso que la verdad no me la esperaba. Esto está lindo. Miren nomás, qué bonito está aquí. Este es el área de los carros. Para acá está todo lo que son los carros. Miren nomás. Y así está esta entrada. Ahí estamos nosotros, las bestias, los animales. Y vamos a empezar a caminar para este lado. Miren nomás. En el norte, Carolina, Carolina del Norte. Así es mi mañana. Así de bonito. Miren nomás. Quiero compartirles esto a mi gente. Porque esto no se ve todos los días. Aunque creo que yo sí lo voy a ver más diario. Pero yo sé que a muchos les encanta y les gustan este tipo de videos. Y por eso quiero compartírselos. Compartírselos para yo poder seguir mi camino. Ya terminamos aquí. Venimos aquí al baño y a estirar un poquito los pies. Y esta es la otra entrada por el lado de los camioneros. Así se ve. Así se ve. Es lindo. Miren nomás. Híjole. Ni yo me la creo. Esta es la ventaja, ¿no? Pues ahora sí que de ser un chofer, un camionero. La vida de un camionero así es. Conocer y ver cosas que no te imaginas que existen, ¿verdad? Porque siempre estamos en un solo lugar. Cuando podemos, pues ahora sí que volar para todas partes. La parte más bonita aquí. Que a mí me gustó. Pues es. El centro de donde voy a dar la vuelta aquí mismo. Hacia allá. Miren nomás. Y esta es mi mañana. Muy buenos días, mi gente. Que Dios me los bendiga. Y que siempre estén bien. Nosotros regresamos al camino. Hacia acá. Compañero que ya va a salir. Y nosotros estamos aquí. Aquí estamos nosotros. Listos para partir. Finalmente. Ya más desahogados. Nuestro estómago ya está mejor. Y. Pues vámonos con el Optimus Prime. Let's go, let's go. Mi gente, que tengan un excelente día. Una excelente mañana y un perfecto fin de semana. ¡Ánimo, mi gente! I'm feeling lonely. Oh, I wish I'd find a lover back on me.